Música No estamos acostumbrados a recibir un premio por toda la vida. Hemos trabajado no para recibir premios, sino para satisfacción. Este premio realmente es una satisfacción para la vida como tal. Y en este caso es parte también de la Universidad de La Habana que me formó. Que después me incorporó a su seno como profesional. Y del Instituto de Farmacia de Alimentos que me puso a prueba y me dio la posibilidad de participar en la formación de licenciados en alimentos. Máster en Ciencia y Técnico de Alimentos y doctores en Ciencia de los Alimentos. Y todos aquellos que de una forma u otra tuvieron que compartir conmigo los trabajos de investigación. Que sin ellos no se hubiera podido realizar todos estos logros que hemos tenido en investigación. Y mis gracias, mis agradecimientos a CIDED y a la Fundación Alimenta tu Salud. Adolte. 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 Adolte.